Inicio entonces a la mesa número 5, intitulada Efectos de la Pandemia en la Academia, dentro de este seminario internacional tan importante y que nuevamente agradezco a la doctora Patricia Galeana, nuestra presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias, así como directora general del Museo de la Mujer y quien tuvo la idea de hacer estos eventos anuales y en este año con el tema del impacto de la pandemia en la vida de las mujeres. Tenemos entonces cinco ponencias que seguramente serán de muchísimo interés para ustedes y voy a inmediatamente presentar a nuestras panelistas. Vamos a tener cinco ponencias y vamos a dar lugar a la primera que se intitula ¿Cómo ha sido afectada la educación superior por la pandemia del COVID-19? En ella van a participar Gabriela del Valle Díaz Muñoz de la Universidad de FEMU y de FEMU y Patricia del Valle Reposy de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Voy a leer unas cuántas líneas del currículum vitae extenso, obviamente que tiene la maestra Gabriela del Valle pero que nos mandó una síntesis. La maestra Gabriela del Valle Díaz Muñoz Tiene estudios de licenciatura y maestría en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es profesora investigadora titular C de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel Azcapotzalco. Es coordinadora general y miembro del comité organizador de cuatro o seis congresos internacionales de avances de mujeres en las ciencias, las humanidades y todas las disciplinas en la UAM. Es representante de FEMU México ante la ONU en la 55 reunión sobre el estatus de la mujer en ciencia y tecnología que se llevó a cabo en febrero y marzo de 2011. Es representante también de FEMU México y la UAM en el panel de alto nivel de la ONU sobre emprendimiento económico de las mujeres llevado a cabo en Nueva York en 2017. Es vicepresidenta de Asuntos Nacionales de la Federación Mexicana de Universitarias desde el 2013. Fue ganadora del décimo séptimo premio a la docencia por la UAM Azcapotzalco en 2008. Ganadora del premio nacional Leona Vicario 2012 por el Colegio de Postgraduados en Administración de la República Mexicana, Colparmex. Recibió el homenaje de mujer académica, mujeres en la ciencia del 10 de marzo de 2016 en Cuenca, Ecuador. Autora de 46 artículos de investigación en revistas internacionales arbitradas en física. Autora de 18 artículos en memoria en extenso arbitradas. Autora de 5 libros de física. Autora de 16 artículos de divulgación en ciencias y en estudios de la mujer. Ha participado en la presentación de más de 75 congresos nacionales e internacionales. Cuenta con la beca al reconocimiento a la carrera docente. A la permanencia y el estímulo de la trayectoria académica por la UAM, jefa del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, de 2015 a 2019, y asesora de al menos 22 alumnas de servicio social, 12 de proyecto terminal y tesis de licenciatura, tutora de más de 30 alumnos y profesora de asignatura A de la Facultad de Ciencias de la UNAM desde el 10 de octubre de 78. Con ustedes adelante, mi querida Gabriela. Muchísimas gracias, doctora Margarita. Muchas gracias a todas mis compañeras aquí presentes, doctora Galeana, por su labor incansable todos los días, todo el tiempo, como siempre, para hacer este seminario y unirnos a mujeres y a hombres alrededor de este trabajo por de más importante. Entonces, comenzaré con hablar o tratar de hablar con mi colega Patricia del Valle Reposi, que es de la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina, cómo ha sido afectada la educación, la academia en las universidades, tanto nacionales como de internacional. Nosotros presentamos qué ha pasado con los ciclos escolares en nuestras universidades públicas y privadas y cómo ha tenido, cómo se han hecho cambios y se han implementado circunstancias que se han sido logradas de manera adversa en nuestro medio y nos ha costado bastante trabajo. No estábamos preparados para una cosa así, no estábamos preparados para este cambio de modalidad en la pandemia de COVID. Los cierres de las universidades nos han llevado a un despliegue de buscar soluciones en educación a distancia para asegurar la continuidad pedagógica. Los obstáculos que encontramos en este proceso son múltiples, son tecnológicos, pedagógicos, financieros, de muchas causales. En este trabajo nos importa y hemos visto varios textos de muchos académicos importantes nacionales, internacionales, donde nos dicen cómo están viendo y cómo están viviendo en sus instituciones de educación superior esta pandemia. ¿Qué ha pasado? Vamos a analizar cómo se nos está afectando la educación superior y los actores, los efectos inmediatos y además cómo es el papel de las mujeres y cómo nos han afectado. Desde marzo de este año, el cierre en América Latina y el Caribe nos ha afectado a 23.4 millones de estudiantes de educación superior, 1.4 millones de estudiantes y 98 es la población, 98 millones de estudiantes, la población general. La decisión acerca de la clausura temporal de las universidades obviamente es justificable. Sin embargo, las medidas de confinamiento o cuarentena se han tomado con cierta premura. Se recrudecen los problemas financieros, en particular para las universidades públicas. Se empieza a tener cambios en la cuestión de la equidad y la cuestión pedagógica. No hay muchas resoluciones ahí. La pausa temporal en algunas acciones más visibles han sido tan fuertes en las luchas de las mujeres universitarias en Argentina, Chile, Honduras, México. Se ha recrudecido las desigualdades de género con la sobrecarga de actividades domésticas y del cuidado de niños y cuidado de adultos mayores. El acceso diferenciado a dispositivos electrónicos y de internet ha sido crucial. El escalamiento preocupante de situaciones de violencia en los hogares durante el confinamiento, ya lo han dicho desde ayer y hoy nuestras compañeras que saben de la cuestión social, de la cuestión laboral, de la cuestión económica, ya lo han dicho constantemente. La educación a distancia se puso como una solución de emergencia y no estábamos preparados ni estamos preparados. Recordemos que si teníamos una clase de seis horas para preparar esta clase y tener los elementos para prepararla bien, se necesita trabajar alrededor de 18 horas, era lo que nos comentaban nuestros compañeros. En Argentina se planteó una cuarentena de 15 días, después se agregaron 15 días más. A la fecha van 200 días en cuarentena. Desde el día cero se empezaron a dar clases a distancia, preparando clases, videos, clases por Zoom, clases en Meet, poner la pizarra atrás, con un término muy sui generis que puso mi compañera la doctora Reposi, es el corona teaching, ¿no? Estamos enseñando con este término, los docentes estamos usando esto para dictar, para hablar de nuestros cursos, en nuestros cursos, y hacer la formación académica de los jóvenes universitarios. Esta entrada abrupta en esta modalidad ha generado muchos problemas de frustración, de cansancio, no tenemos, y sobre todo, bueno, déjenme hablar de mí, una maestra ya de la tercera edad, la capacitación y la facilidad para hacer el uso de las computadoras, de las técnicas, como muchos jóvenes, afortunadamente ellos sí los tienen. Pero, ¿qué sucede con nuestros alumnos? No disponen de una computadora en casa, se afecta la calidad del aprendizaje, la equidad, muchas veces me dicen, maestra, la señal de internet, no pude pagar el internet, no llegó bien la señal de internet, el aislamiento, o mis hermanos también tienen clases y solo tenemos una sola computadora, o sea, afecta, es multifactorial lo que nos puede pasar. Una encuesta realizada durante la última semana de marzo en estudiantes de educación superior en Estados Unidos reveló que el 75% afirma haber experimentado ansiedad, depresión, como resultado de la crisis. Esto en Estados Unidos, imagínense. En América Latina y el Caribe, muchos de los estudiantes de las últimas dos décadas fueron los primeros de sus familias en llegar a la universidad. Es decir, todo un esfuerzo familiar por dos décadas al menos, y muchos de nuestros alumnos son los primeros que llegan a una universidad, a estudiar una carrera. Y qué sucede, pues nos está pasando este tipo de cosas. Desde el inicio del 2000 se realizó una inversión regional muy grande que ayudó a que la matrícula de educación superior en toda Latinoamérica creciera. Y ojo, la matrícula en los estudios de posgrado, de acuerdo a NUYES, es mayor de mujeres. Mujeres es el número mayor de estudiantes que están haciendo cursos de posgrado. Eso es increíble en nuestro país. Esto permitió que grupos de personas previamente excluidos entraran como gente, como indígenas, rurales, negros, la gente, la población, con menores recursos económicos. Pero a medida que la pandemia se apodera de millones de estudiantes, empieza a ver un problema del desempleo juvenil, se ha disparado, si ayudaban, se ha disparado. Si es una escuela privada, ya no pueden pagar los padres la matrícula. Pega fuerte esto en las mujeres. La pérdida de los lugares de trabajo para que puedan seguir educándose, pues hay una gran pérdida. Hay una, cuando pongo ahí seis, es este, al final voy a poner la bibliografía. Lina Prieto es una madre soltera y ella describe en un artículo, este año para mí era el año y todo se vino abajo porque logró entrar a la escuela y logró tener un trabajo y el cuidado de sus niños con apoyo de las familias. Y todo esto se vino para abajo. Lo narra. En la universidad pedagógica, en la principal universidad pedagógica de Colombia, el rector Leonardo Fabio dijo que hasta la mitad de los estudiantes de la universidad podrían darse de baja este año. El doctor Francis Pedro García destacó que la educación superior está disminuyendo debido a lo importante que es para los estudiantes que no logran conectarse por cuestiones de índole tecnológicas y entonces se van, se alejan, porque no es atractivo, es inadecuada para sus condiciones familiares y económicas. En América Latina el número de mujeres empieza a tener problemas y es todavía menor que el número de varones que están en las clases porque están cuidando a la familia, limpiando el hogar. En fin, se ha triplicado, cuadruplicado la actividad de las mujeres. Entonces, no cabe duda que las mujeres universitarios, tanto alumnas como docentes, pues estamos exhaustos, los hombres también, estamos exhaustos y los hombres también. Por un lado, la sobrecarga del trabajo y la adaptación a esta modalidad ha sido realmente difícil. La doctora Ana Buquet, directora del Centro de Investigaciones de Estudio de Género, dice, el tema de las responsabilidades familiares y las tareas domésticas y de cuidado siempre han sido un gran obstáculo para las académicas, profesoras, alumnas, investigadoras, pues ahora con más razón. La mayoría de las mujeres que se han consultado sienten que son cuidadoras de tiempo completo y están mentalmente agotadas. Esto es del Consejo, es una investigación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y de la Universidad Nacional de Córdoba. Hay un, ya para llegar a conclusiones, hay un, hubieron unas mesas del grupo de, ahorita les digo, perdón, se me está olvidando, las organizó estas mesas, la Coordinación para la Igualdad de Género. Escuchar a los jóvenes y a las jóvenes investigadoras que están concluyendo maestrías, doctorados, fue genial. Y aquí hay un punto que quiero decirles. Muchas de las jóvenes decían, yo ofrecí concluir mi doctorado, concluir mi maestría. Yo ofrecí al SNI, porque soy candidata investigadora, yo ofrecí dos artículos y no llevo ni uno. Yo ofrecí, no sé, dar conferencias, viajar, y estoy realmente abrumada porque no puedo hacerlo. ¿Qué le voy a decir al SNI? ¿Qué le voy a decir a la universidad que me becó? ¿Qué voy a decir en esto? Y lo mismo es para los investigadores. Empecé a hacer un artículo y quizá hicimos dos. No pudimos dirigir la tesis, concluir la tesis. Era realmente conmovedor escuchar a las y los jóvenes diciendo, bueno, yo voy a cuidar a los bebés, al bebé recién nacido, y la mujer también, con tal de que concluya su tesis, con tal de que no pierdas esa beca, con tal de que no pierdas los recursos que tenemos. Ahora, imaginen el trabajo experimental. Lo que es tener un laboratorio, como está en esa imagen, un laboratorio, y no puedo hacer el trabajo experimental. Pudimos hacer el trabajo de dar clases medianamente porque lo estábamos logrando, pero lo más importante que teníamos en los últimos años, la deserción amenaza con echar para atrás todo lo que las universidades públicas y las universidades privadas habíamos logrado en este país. Entonces, bueno, pues en las conclusiones, yo me pregunto, me hago una pregunta aparte de todas estas. ¿Es necesario analizar con cuidado los problemas y alcances de la educación a distancia? ¿Se ha evidenciado que no es posible, o para superar las deficiencias pedagógicas y la agudización de la exclusión, la desigualdad social y de género, esto es un problema que debemos de analizar en todas las instituciones? Y yo hago una pregunta final. ¿Cuál es la posición de la academia? ¿Cuál es la posición de nuestras autoridades y, por ende, del Estado? Es que no es, es el antes del COVID, el COVID y el post-COVID. ¿Qué vamos a hacer? En el ámbito de la investigación, en el ámbito de la docencia, no hay con claridad nuevos modelos y formas de trabajo académica que nos permitan que se transformen las universidades y los centros de investigación. Entonces, tenemos que inventarnos y será necesario hablar de establecer nueva agenda, transformaciones para las universidades en general, para el post-COVID y el papel de los compañeros y maridos debe de cambiar de manera sustancial para el cuidado de los niños, el cuidado de los adultos mayores, ya que las mujeres seguimos siendo el apoyo económico y familiar del antes y después de la pandemia. Las universidades, hasta ante esta crisis, debemos de hacer cambios radicales para la mejor y mayor atención de nuestros estudiantes, porque sería terrible tener que decir, dentro de 20 años, quizás yo no lo vea, nuestro experimento falló. Muchísimas gracias a todos y cada una de mis compañeras, a la doctora Galeana, a la doctora Margarita Almada y a la doctora Patricia Reposi desde Argentina. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, Gabriela. Ha habido mucho trabajo. Gracias. Gracias, Gabriela, por tu intervención. Gracias por tu ponencia. Muy interesante de cómo ha sido afectada la educación superior con esta pandemia. Vamos a pasar a la segunda ponencia. Quiero recordarles que tienen 10 minutos para su presentación y cuando más, dos o tres para las conclusiones. Vamos a presentar ahora la segunda ponencia que se intitula Retos y desafíos de las mujeres universitarias en pandemia. Esta es una ponencia colectiva que nos presenta la Facultad de Contaduría y Administración. La primera ponencia es, tengo los nombres de las personas que participan, Andrea Chávez, Andrea Moreno, Brenda García, Ivonne Rivera, Mariana Romano y Melania Ochoa, que son alumnas de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, que actualmente cursan la asignatura empresarial FEMU, Igualdad de Género y Liderazgo de las Mujeres en las Organizaciones para el Desarrollo Sustentable, que se da en dicha facultad. La ponencia está coordinada por Nayana Guerrero, quien es doctoranda en Ciencias Administrativas de la UNAM. Actualmente desarrolla una investigación sobre inclusión digital y mujeres empresarias. Tiene una maestría en Administración de Tecnología de la UNAM y una licenciatura en Administración de Empresas. Realizó estudios especializados en Economía y Negocios en Sciences Po Paris. Es recipientaria de la medalla Alfonso Caso en reconocimiento a su destacado desempeño en los estudios de maestría. Actualmente es profesora de la asignatura empresarial de FEMU, Igualdad de Género y Liderazgo de las Mujeres en las Organizaciones para el Desarrollo Sustentable en la Facultad de Contaduría y Administración. Y también es activa integrante de nuestra FEMU. Entonces vamos a escuchar a las compañeras de la Facultad de Contaduría y Administración sobre retos y desafíos de las mujeres universitarias en la pandemia. Adelante. Buenas tardes a todas las personas presentes. Y como ya se mencionó, el día de hoy vamos a presentarles los retos y desafíos de las mujeres universitarias en esta pandemia. Queremos agradecer a la Federación Mexicana de Universitarias, a la maestra Marilena Flores y a la maestra Nayana Guerrero por habernos apoyado durante el desarrollo de esta ponencia y por hacerla posible. Nos sentimos muy privilegiadas de estar aquí. Gracias y esperamos que sea de su gusto esta ponencia. Bueno, mis compañeras y yo, las que ya se habían mencionado, vamos a presentarles en ocho temas los temas que creemos que son los retos que debemos enfrentar las mujeres universitarias. Vamos a brindar una pequeña introducción de cada uno de los temas y al final tendremos una pequeña sesión de conclusiones y de buenas prácticas. Siguiente, por favor. Bueno, mis compañeras y yo, vamos a comenzar con el tema de familia. Cuando hablamos de familia, ¿qué se nos viene a la mente? Se nos viene a la mente un lugar o un espacio donde podamos encontrar personas que nos apoyen, que nos brinden de su tiempo, nos brinden amor, apoyo y muchas cosas positivas, ¿no? Pero, ¿qué ha estado pasado en esta pandemia? Podemos ver que el incremento de la atención y los conflictos entre parejas y familiares han ido en aumento. Siguiente, por favor. Gracias. Y también podemos observar que ya no solamente se está quedando en un pequeño conflicto de me enojo y me encierro en mi cuarto o donde puedo y ya no te hablo. Ya está incrementando esta violencia y pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres, como ya se ha estado mencionando en diferentes ponencias. Y tan solo en junio de 2020 se recibieron 106.711 llamadas a 911 aquí en México, es decir, 148 llamadas cada hora. Y la Red Nacional de Refugios reporta que las llamadas por violencia de género han aumentado un 60% y las peticiones de acento han aumentado un 30%, lo cual es demasiado preocupante porque podemos observar que ya existía una violencia de género contra las mujeres y se sigue desarrollando en esta pandemia. En Red de Apoyo. Mis compañeras y yo mencionábamos que la Red de Apoyo puede tener manifestaciones distintas en diferentes lugares. Por ejemplo, puede estar a través de una pantalla o podemos encontrarla con nuestro círculo de amigos, con nuestra pareja. Tiene diferentes manifestaciones, formas de manifestarse. Y creo que queremos enfatizar y recordarles que a pesar de que estemos aislados en esta pandemia, no estamos solos ni estamos solas. Siguiente, por favor. La Confederación de Adolescentes y Juventud de Iberoamérica, Italia y Caribe nos pone un claro ejemplo de a lo que queremos referirnos cuando muchas veces no encontramos el apoyo que queremos dentro de nuestra familia o dentro del lugar donde nos desarrollamos. Podemos entrar a través de internet y encontrar apoyo en temas como salud mental o apoyo psicosocial. Es importante tener en cuenta y identificar redes de apoyo en esta pandemia. Gracias. Bueno, vamos a abordar los siguientes temas que conllevan la salud física y la salud mental y están demasiado relacionados. ¿Y por qué creemos que estamos relacionados? La actividad física regula y permite establecer rutinas cotidianas y nos conecta con la familia y los amigos y también mejora nuestra salud mental. Bueno, ¿qué tenemos aquí en México? En México ocupamos el segundo lugar en obesidad adulta y el cuarto en obesidad infantil. Esto de acuerdo con el Instituto Mexicano de Seguro Social. Y también el sedentarismo ha aumentado un 15%. ¿Y qué nos dicen estas cifras? Que en México no hemos puesto la suficiente atención en nuestra alimentación y tampoco en nuestro desempeño en actividades físicas. Bueno, también lo que comentábamos mis compañeras y yo es que antes teníamos la posibilidad de aunque sea salir y hacer un poco de ejercicio al caminar y hacia el metro o caminar dentro de la universidad. Y pues prácticamente eso ya ha desaparecido. Solo nos levantamos, nos sentamos frente a una computadora y nos paramos para dormir y eso es toda nuestra actividad física. Siguiente, por favor. Bueno, el COVID y nuestra salud mental. Falsamente se ha tenido la idea aquí en México de que las personas que acuden al psicólogo o al psiquiatra son personas locas o son personas que no pueden atender sus emociones por sí solas. Lo cual es totalmente falso, ya que queremos mencionar un ejemplo que vimos durante la clase, durante una de nuestras clases, perdón, que es del ejemplo de la doctora Lisset Quiroz. Ella es psiquiatra y ella nos ponía el ejemplo de que qué pasaría si un grupo de personas se encuentra a un león en medio de la calle. Pues cada una de las personas tendría diferente reacción. Algunas se pondrán muy asustadas y llorarán, otras se van a bloquear, otras van a enfrentar al león. Y diferentes reacciones tendremos, ¿no? Y lo cual nos decía la doctora es que cada una de estas emociones son válidas porque no podemos menospreciar ninguna de las emociones que se lleguen a presentar. ¿Y por qué mencionamos el ejemplo de león? Porque la siguiente pandemia será de ansiedad, estrés postraumático y depresión por evento traumático masivo. Es decir, que estamos enfrentándonos a una situación en la que constantemente estamos tensos, no sabemos qué es lo que va a suceder y entonces esto va a tener repercusiones a nuestra vida. Y hay que aprender a enfrentarlas. Siguiente, por favor. En las estadísticas nos muestran que entre el 60 y el 67% de los lugares donde una persona puede atenderse de manera psicológica están presentando perturbaciones ya que ha habido un aumento porque se está solicitando más este tipo de servicios. Y el 30% también está presentando perturbaciones para poder adquirir medicamentos. Y la otra cifra que también es alarmante es que el 89% de los países no señalan que la salud mental y el apoyo psicosocial formaban parte de sus planes nacionales y solo el 17% puede financiar esto. Lo que nos recuerda que el Estado tiene una gran responsabilidad en cuanto a temas de salud. Continuamos con la exposición. Gracias. Bueno, el siguiente tema es la parte del autoconocimiento. ¿Y qué es esto? Pues es básicamente ser conscientes de uno mismo. De nuestros estados de ánimo, de nuestros sentimientos y pensamientos. Es muy importante porque gracias a este autoconocimiento vamos a lograr una base para una buena inteligencia emocional. Tener noción de uno mismo, de nuestras cualidades y de nuestras características nos van a permitir una serie de... Bueno, nos van a traer muchos beneficios. Y entre ellos, lo siguiente. Bueno, conocernos a nosotros mismos nos va a empoderar en primer lugar. Ya que, pues, vamos a crear lazos fuertes con la única persona que va a estar siempre que somos nosotros. También nos va a permitir mantener un estado de tranquilidad. Pues, la confianza de conocernos nos permitirá estarnos evaluando constantemente. Identificar aquellas áreas en las que tenemos deficiencias o carencias y que constantemente también tenemos que trabajar. Una persona que se conoce está encaminada a trabajar constantemente en este desarrollo como persona. Es decir, no le van a afectar tampoco las críticas porque ella misma sabe en qué quizá no es tan buena, qué puede reforzar y quizá que ya está trabajando constantemente. También, pues, va a estar siempre tomando en cuenta sus sentimientos y emociones, pero no va a permitir que actúen en su contra. Es decir, puede tomar decisiones conscientes, firmes y de las que nunca, pues, padezca ese arrepentimiento. También tenemos este discurso, que es una muestra de esta forma de autoconocimiento. Lo hace Kim Seo-jin, para quien no lo conoce, es un integrante de una banda surcoreana que se llama BTS. Este discurso lo pueden encontrar en internet. Es para una de las fundaciones mundiales a las que apoyan. Y, pues, lo que nos dice es que él encuentra esta forma de autoconocerse y también conocer varias de las historias de sus fanáticas en todo el mundo para poder, pues, encontrar, darles a conocer este concepto de amor propio, de hablar por uno mismo, de que no importa en qué lugar estés, en qué situación estés, siempre defender tus convicciones, no importando tampoco, pues, esos estereotipos por identidad de género o por color de piel o por otras circunstancias. Siguiente. Otro de los aspectos importantes, pues, es la universidad. Aquí, pues, les vamos a hablar un poquito por experiencia personal, porque, pues, nosotras en la asignatura, pues, somos universitarias, y quién mejor que nosotras para entender esta parte. ¿Qué es lo que está pasando? Pues, los estudiantes se encuentran en casa, nos encontramos en casa, compartimos, si es que los hay, pues, los dispositivos, ya sea computadora, ya sea móvil incluso, porque, pues, ya sabemos que no todos en casa pueden tener acceso a estos dispositivos. También la red de internet, que en algunos casos hasta se vuelve deficiente porque muchos están usando la conexión al mismo tiempo. Este, tratamos de continuar con estas actividades de aprendizaje, con cubrir las tareas, con asistir a conferencias, este, y demás aspectos, pero sabemos que, pues, esta forma de, esta transición nos ha traído cargas, este, pues, emocionales, físicas, propias también de nuestra juventud. Por su parte, los docentes dejaron el salón de clase para pasar a un aula virtual en la que tuvieron que renovarse por completo, aprender de la noche a la mañana, usar herramientas tecnológicas que algunos no conocían, y tuvieron que capacitarse desde cero para interactuar a distancia con nosotros. También, pues, atender las presiones personales del confinamiento que todos tienen en sus respectivos hogares, y sobre todo las implicaciones económicas de salud y afectivas. ¿Cuáles son otros de los principales retos y problemáticas que estamos enfrentando por esta nueva forma de aprender VR remota? Tenemos barreras tecnológicas que son, para empezar, como ya lo mencionamos, el acceso a internet, disponer de dispositivos necesarios y, pues, actualizados también, porque ya sabemos que la tecnología avanza constantemente y nuestros dispositivos que en un momento dado sirvieron, ahorita ya no funcionan igual, las necesidades van cambiando. El conocimiento de las plataformas educativas. Tenemos barreras logísticas que van desde el manejo del tiempo. A pesar de que, gracias a esto, tuvimos demasiado tiempo libre, aún así es difícil encontrar esa precisa administración del tiempo para rendir en nuestras actividades. También establecer horarios para estudiar, para hacer otras actividades que no tengan que ver con la escuela o el trabajo. También cambiar nuestros espacios físicos, ya que pasaron de ser, pues, nuestros escritorios, quizá que a veces hacíamos tarea a un aula de clases de tiempo completo. Tenemos las barreras educativas que implican en los conocimientos en herramientas educativas a distancia. También tenemos la participación a distancia. Yo creo que eso ya es dependiendo de cada estudiante cómo lo está viviendo. Para algunos es muy sencillo, incluso está más práctico participar a través de estas plataformas, porque quizá no pueden ver tus reacciones físicas en el momento en que quizá no sabes una respuesta, ¿no? A mí me pasa mucho. Pero para otros es muy complicado incluso prender el micrófono y atreverte a participar o a decir algo en tu clase, porque la verdad es que no entendiste el tema que te están explicando los profes. Y también esa parte de envío de actividades y tareas. Además, muchos hemos tenido el problema de que en algunas materias nos sobrecargan con tareas, con trabajos, de los cuales para empezar no entendimos qué nos estaban explicando. Entonces, eso se ha vuelto un problema para muchos estudiantes y de todos los niveles, porque ya sabemos que los niños que también están tomando clases, pues a veces sus papás también se quejan de esta sobrecarga de trabajos. Y tenemos barreras socio-afectivas. Y esto, ¿qué es? Todos estábamos acostumbrados que los primeros días de un ciclo escolar, pues siempre era la emoción de conocer a nuestros compañeros de clase, ¿no? ¿Quién iba a estar con nosotros el resto del año o el semestre? Y ahorita ya no es así. Y la verdad es que se extraña esa convivencia, porque el hecho de ir a la escuela era para muchos un escape, otra, o sea, quedarnos ahí todo el día quizá para algunos. Y ahora todo ha cambiado. La verdad es que las plataformas, pues las redes sociales, de alguna forma hacen que tengamos acercamiento, pero la convivencia no es lo mismo. Y la más alarmante es la del abandono escolar. Porque, dadas las circunstancias, y pues de que muchos también eran de nuevo ingreso, dudas si realmente era la carrera que querías, si va, cómo es lo, qué es lo, por qué es lo que más te tienes que preocupar, si por estar estudiando y perder quizá tu tiempo en esas plataformas, o de plano meterte a, no sé, a trabajar y hacer algo por tu familia, porque pues te preocupa la crisis, te preocupa la situación económica, y entonces estás en ese limbo de no saber qué hacer, de no saber si seguir estudiando, o pues dedicarte a otra cosa, porque ahorita hay más preocupaciones económicas. Y de ahí, pues nos vamos al otro tema que está muy ligado a esto, que es el trabajo o el home office. Yo creo que, pues, todos los que estamos aquí hemos experimentado este cambio que es el más, fue el más fuerte, ya que trajo consecuencias económicas, en primer lugar, el hecho de que gracias a esta nueva modalidad se perdían bastantes empleos, ya es de lleno un golpe. Y, pues, otra parte, para los que siguieron teniendo la oportunidad de trabajar, o incluso de conseguir un trabajo, pues es esta adaptación al home office, el concepto que, pues, ya se escucha en todos lados, que ha obligado también a las empresas a adaptarse. Y eso es muy importante, porque hay quienes sí se adaptaron, y, pues, de alguna forma conservaron, quizá no a todos sus colaboradores, pero sí una parte, y a otros que de plano, pues, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero, pues, por el bien de nuestras finanzas a futuro, no va a ser posible mantenerte aquí. Y entonces, pues, a los que sí se les dio la oportunidad, trabajas vía remota, te hacemos un programa, y, pues, así lo estás enfrentando, entregándome resultados que quizá no sean los mismos, no rindes igual, pero tienes que cumplir con tu trabajo. En mi caso, pues, tuve que también por la situación económica buscar un trabajo, porque me preocupaba la situación de que ya estoy en últimos semestres, y, pues, no saber hacia dónde va mi carrera. Al final de cuentas, me estuve esforzando algún tiempo, y ya después, como que esto no para nada se nos atraviesa en nuestra planeación a futuro, pero también experimentar esa parte de, pues, ya de un área laboral. Luego, tenemos ya en cifras, que en este año, México, en México específicamente, el home office ha crecido de un 39% a un 68% de colaboradores que sí han estado trabajando bajo este esquema, posicionando a nuestro país como la región de América Latina que más apoya esta modalidad de trabajo, obligando a las empresas a acelerar sus estrategias de transformación digital, y enfrentándolas a diferentes desafíos bajo este esquema o nueva forma de trabajar. Tenemos aquí unas imágenes donde, por ejemplo, viene la expectativa de un espacio organizado, tranquilo, donde la persona, pues, está trabajando sin la menor molestia. Pero abajo tenemos la realidad, y es que uno trata de concentrarse, y, pues, aquí, en el caso, están sus hijos con sus tareas, con el, bueno, me imagino que mucho ruido, y al mismo tiempo, muchas voces alrededor. La verdad es que es muy sencillo perder la concentración tanto en la escuela como, pues, me imagino que en una junta laboral. Luego, tenemos el último concepto, que es el de resiliencia. La resiliencia es la, pues, la capacidad de una persona para adaptarse, para salir adelante a pesar de una, de un problema, y la verdad es que los estudios de cómo es que una persona puede ser resiliente son muy interesantes, pero en este momento es que ya es como algo forzoso, que todos tenemos que aplicar el concepto sí o sí para salir de, para cuando pase esta parte de, quizá, de estar todo el día en casa y salir a lo que va a ser del mundo después de, de la, de la pandemia. Y, pues, en el caso de, de las mujeres, somos resilientes, pero no hay que confundir esa, este concepto con la creencia estereotipada que se ha tenido de, y justifica también la, la desigualdad de género con la naturaleza femenina, porque si bien las mujeres son fuertes, no es, este, sinónimo de que tienes que dividirte en muchas, hacerte cargo de muchas cosas, del hogar y de tu trabajo y de los hijos y que todas las responsabilidades caigan en ella, que es algo que muchas veces se confunde y no es así. Todos deben de integrar a todos los miembros de su familia para que todos colaboren con las labores domésticas, sobre todo ahorita que todos están en el mismo espacio. En el mundo, los datos recogidos por un informe del 2018 de igualdad de género en la Comisión Europea ponen de manifiesto que cada vez hay mujeres, hay más mujeres que están accediendo a puestos de responsabilidad en el ámbito político y lo hemos podido ver en las recientes elecciones por ejemplo estadounidenses donde muchos discursos de mujeres la verdad es que son muy interesantes, muy empoderados y ahí se ve un grado de participación mayor. Al caso de México donde pues la razón de que menos mujeres ocupen cargos políticos y corporativos sigue estando en duda porque no se le deja una responsabilidad al 100% puesto que se tiene la falsa idea de que no va a poder con tanta carga dividiéndose entre su familia y su trabajo o igualmente que tengan que ver o que tengan que interferir pues sus sentimientos y emociones. Para buenas prácticas mis compañeras y yo les queremos compartir las siguientes. Como hemos estado viendo la violencia contra las mujeres doméstica ha aumentado en el entorno familiar y es muy importante que cada uno de los integrantes de la familia identifique en qué forma pueda aportar para que esto ya no siga con la historia ya podamos eliminar o siquiera disminuir la violencia contra la mujer y para el Estado también el aumento de la violencia contra las mujeres debe de integrarse de manera integrante en un paquete económico es decir que se brinde un refugio y una línea de atención digna para las mujeres que requieren atención en los temas de violencia de género en red de apoyo recordamos que en Wuhan en China ya se están creando diferentes plataformas digitales donde personas con diferentes profesiones brindan sus servicios a las personas que lo necesitan es decir que estamos encontrando un poco de salidas o podemos encontrar salidas ante tanta pues pareciera oscuridad ¿no? y en salud física queremos recordarles a todas y a todos que es necesario que hagamos mínimo 150 minutos de actividad física y ya si no se puede pues 75 minutos es también importante que contemplemos no es es importante que contemplemos nuestra alimentación y las he estado viendo según el tiempo y que las tomemos en cuenta en salud mental también debemos de identificar las redes que nos pueden apoyar las redes de apoyo como ya lo habíamos mencionado en el tema anterior les queremos compartir que a través hay una página en internet que te realiza un cuestionario de manera gratuita que es coronavirus.gom.mx diagonal salud mental y hay ustedes pueden realizar un este un cuestionario y pueden identificar si necesitan ayuda o si realmente no la necesitan y recuerden que hay que respetar las emociones de cada una de las personas que nos rodean y brindarles nuestra ayuda si es que podemos orientarlo si conocemos a algún psicólogo o a un psiquiatra pues compartir esa información ya que es muy necesario en esta pandemia en el trabajo queremos enfatizar en que las mujeres no somos las encargadas de realizar las labores domésticas ni los trabajos no remunerados estos deben de ser repartidos por todos los integrantes de la familia o todos los integrantes de la sociedad pero bueno queremos darles unos pequeños tips para las personas que están realizando home office y les recomendamos que tengan un espacio dedicado solamente al trabajo establezcan rutinas hagan rutinas mañaneras y tómense unos respiros para que puedan sacar todo ese estrés que se genera por esta pandemia y también eviten distracciones en resiliencia les queremos recomendar que tener una buena vibra ante esto o tratar de tener una actitud positiva nos hará pasar de mejor manera o nos hará que pasemos un poco más rápido o más a menos esta pandemia también les recomendamos que no revisen las noticias constantemente y con que lo hagan una vez al día es más que suficiente porque es importante estar informados pero no hay que no hay que saturarnos para no estresarnos en la universidad como comentábamos es importante que apoyemos a nuestras compañeras y a nuestros compañeros habemos o hay muchas personas que no se ajustan a esta modalidad a distancia y no aprenden igual y si nosotros podemos ayudar o podemos compartir nuestro conocimiento pues hagámoslo y como profesores pues también para no cargarles tanto la mano a los profesores en autoconocimiento es importante que entendamos nuestras emociones nuestras limitaciones nuestras habilidades y sobre todo a pedir ayuda porque creemos que esto es lo más importante para poder tener salud mental salud física es importante tener un autoconocimiento y ya por último tenemos las conclusiones de todos los temas que estuvimos abordando pues para empezar en cuanto a al aspecto familiar pues sí como ya lo habían mencionado es necesario Ivonne te pido por favor que las conclusiones las hagas en dos minutos porque ya nos pasamos de tiempo gracias gracias bueno en cuanto a la familia pues es necesario tener un diálogo y muchos acuerdos para establecer como ya se dijo el reparto de actividades tener una red de apoyo ya sea un amigo una amiga colega o pareja para no estar afrontando esto solos tener un momento de reflexión y apoyo en estos días tan complicados como ya lo dijeron también cuidar nuestra salud física y salud mental tampoco dejarla a un lado en cuanto al ámbito escolar ya sabemos que las escuelas en este caso universidades tanto particulares y públicas se enfrentan a distintos retos y pues también a la nueva forma de convivir pero pues también tener en cuenta que plataformas sociales nos van a nos están apoyando un poco con esto las empresas ya que están replanteando su plan de trabajo también nos pueden asegurar una mayor funcionalidad y productividad y pues en ambos casos tanto en el escolar como en el laboral el autoconocimiento nos va a permitir establecer esa inteligencia emocional para desarrollar diferentes competencias en épocas de crisis como la que ahora vivimos la resiliencia es una capacidad que puede ayudar a las personas a afrontar de manera firme y andada la realidad los cambios que se avecinan de parte de las alumnas de la asignatura empresarial PEMU agradecemos su su atención el día de hoy y esperamos que de alguna forma les haya aportado algo positivo y que aprendieran algo nuevo gracias tu micrófono margarita no no está tu micrófono no te oímos creí que lo había conectado y al contrario se desconectó pero lo volviste a clausurar ya solito es vivo mi mute yo creo vamos entonces agradeciendo a las compañeras de la facultad a las andreas a brenda y bon a mariana y melanie su muy interesante presentación y vamos a pasar a la siguiente que son el título es académicas en el confinamiento cuidando el trabajo y trabajando en cuidados entre más entre masculinidades insostenibles y la desigualdad de género este trabajo es de la autoría de la doctora paola selene vera martínez de la facultad de contaduría y administración de la unam y miembro de femu de la doctora magali cárdenas tapia del instituto politécnico nacional y también miembro de femu y el doctor miguel ángel reina castillo de la facultad de contaduría y administración y de la unam y quien nos va a hacer la presentación es el doctor miguel ángel reina castillo el doctor reina castillo es filósofo máster en desarrollo humano y doctor en gestión estratégica de negocios investigador postdoctoral en administración sustentable división de investigación de la facultad de contaduría y administración de la unam estancia de investigación doctoral en la facultad de administración de la universidad de medellín miembro del sistema nacional de investigadores conferencista majestal nacional e internacional ponente en más de 15 congresos autor en más de 15 libros y revistas académicas 15 años como catedrático en grado y posgrado y sus líneas de investigación son gestión estratégica género en las organizaciones filosofía y sustentabilidad social adelante doctor reina castillo me voy a permitir compartir la pantalla y bien pues no perder la oportunidad con regalar unos segundos del tiempo que me queda para agradecer a FEMU o al Museo de la Mujer por generar esos espacios y que nos permitan desde hace un tiempo estar cercanos a ustedes y reflexionando aprendiendo y en mi caso concreto pues cada año es una oportunidad para replantear mi masculinidad la conformación de mi masculinidad y eso y eso es una reflexión que se agradece siempre bien pues como como ya se mencionó en el título bueno se va a abordar el tema de las académicas en confinamiento y concretamente en el vínculo con el tema del trabajo doméstico y cuidados en el hogar visto desde también una perspectiva de analizar bueno y qué está pasando a estas alturas con las masculinidades y el tema de la igualdad de género en este contexto que viven las profesoras universitarias ya se mencionó a las personas a la doctora Paola a la doctora Magali y un servidor bien bueno no es nuevo lo que ya hemos escuchado que esta pandemia ha traído como medida preventiva el confinamiento y con ello los que tienen suerte de tener trabajo los ha llevado a muchos casos de ir a lo que se llama trabajo desde casa ¿no? esto esto ha traído pues unas unas consecuencias interesantes porque bueno esta crisis como toda crisis pues es un espacio en el que se replantean las agendas pendientes ¿no? la crisis nos viene a recordar algunos aspectos que no habíamos resuelto y bueno no es no es diferente con los temas de género y los problemas de género ¿no? entonces sin querer pues los hogares se convierten en un laboratorio social para ir evaluando el camino de cómo más avanzado en temas de género y en este tenor pues nosotros nos abocamos a un ámbito que es un tipo es un tipo de violencia que ya nos advertía en mujeres en el último informe que hizo sobre los impactos del COVID y haciendo referencia a lo que ya se ha mencionado ¿no? de la cística en obstante en este en este trabajo de 316 académicas que viven en pareja o habitan con una pareja se analizó los temas de trabajo de trabajo doméstico cuidados la cultura de igualdad en hombres desde la percepción de la mujer cómo ve que existe esta participación incluso activa y bueno dejamos una pregunta abierta que de inicio lo centramos en un trabajo estadístico pero nos encontramos que en esa pregunta abierta hubo expresiones de muchas mujeres que no quisimos dejar invisibles y que se quisimos presentar aquí porque porque externan no en números pero sí en emociones y descripciones cómo se encuentra la mujer profesora universitaria ejerciendo su labor docente en casa pero ¿cuáles son los retos? después de analizar estos más de 300 comentarios que dejaron ahí estas micronarrativas pues encontró algunos datos interesantes sobre estos retos en número uno las mujeres hablaban del tiempo no hay tiempo es insuficiente conciliación trabajo familia el trabajo doméstico como obstáculo y reto principal para ejercer su trabajo el desempeño profesional sienten que no pueden trabajar las clases virtuales de los hijos es un es un talón de Aquiles los que tienen hijos pequeños desempeño profesional perdón didáctica virtual que dicen bueno es que es que no es lo mismo dar una clase presencial que una virtual entonces ahí tiene que haber toda una reingeniería en medio de estos tormedillos donde no hay tiempo el internet es el villano por una muy mala conexión o no posibilidad de un recurso para tener una conexión de mayor banda la concentración el reto ha sido no es posible concentrarse plataformas tecnología de la información algo interesante es la carga y la apatía institucional también las mujeres lo mencionan como algo que influye que no hay una conciencia de lo que la mujer realmente está viviendo el desinterés de los alumnos es algo que merma también la mujer preocupada por que sus alumnos no están aprendiendo no están interesados equipo tecnológico un espacio doble triple jornada cuidar a un enfermo infraestructura de los alumnos que no tienen computadora también les preocupan algunos y algunos también mencionan el conflicto conyugal para repartir las actividades en el hogar entonces ahí se ve como las prioridades de las mujeres en estos retos que están viviendo desde sus micronarrativas que se pudieron detectar y ahora bien bueno cuál ha sido el impacto que están viviendo las mujeres cómo lo están viviendo todos estos retos bien pues comparto de voz de algunas de las mujeres que compartieron aquí en el espacio algunas micronarrativas menciona menciona una de las de las que se encuestaron dice la disponibilidad de un espacio físico y de horario es fundamental para el adecuado desempeño académico el ONOPIS ha borrado los límites entre labores domésticas y académicas tan necesarios para una actividad académica eficiente y disfrutable aquí va más allá esta visión que daba Marti haciendo donde la cuestión de las naciones no es si hay un trabajo y ganas bien sino las personas se están sintiendo felices y realizadas entonces aquí esta historia pone más allá de hacer bien un trabajo sino que no se está disfrutando en realidad es parte de la función de la realización psicológica del salario psicológico del trabajo me siento frustrada por no tener opción para contratar servicios de guardería para mi bebé y clases presenciales para mi hijo de 7 años o que ambos puedan acceder a los lugares que debo asistir a fin de poder cumplir con mis actividades académicas personales estar en casa es mucho más cansado que salir a trabajar los hijos desean su atención todo el tiempo y el trabajo doméstico absorbe demasiado el sentimiento en general es abandono por parte de las autoridades solo se dedican a pedir reportes informes registros para sus estadísticas no hay canales de comunicación directa ni información efectiva que baje a nosotros el trabajo administrativo y la preparación del material didáctico para las clases en línea han consumido mucho tiempo para poder mantener mi producción de artículos científicos en las madrugadas realizo el trabajo académico en el día es imposible y esta esta es una es una narración de una mujer que yo creo que representa en muchos aspectos lo que lo que mucho que es mucho de lo que se dijo también me permito me permito usar mi voz para para compartir me siento abrumada siento que no soy suficiente tengo mucho estrés tengo pensamientos suicidas tengo crisis existencial creo que no sirvo para nada gano muy poco me quiero divorciar pero amo a mi esposo no me aguanto ni yo le grito a mi hija no le tengo paciencia ni juego con ella no soy yo me urge quien me ayuda en la limpieza de la casa mi esposo trajo un perrito a la casa para entretener a la niña pero es muy cachorro y ahora limpio popós por la casa todo el día no me da tiempo para poder investigar y redactar artículos no estoy preparando con calidad mis clases aunque las planeo con tiempo el contenido siento que no cumple con mis propias expectativas quiero explotar todos los días deseo salir de casa o que me traguen la comida a la puerta pero no me alcanza el dinero para pedir nada empecé la cuarentena con la tarjeta de crédito completamente sana ahora le debo 21 mil pesos y otra deuda con una persona por 12 mil pesos gano solamente cuatro mil al mes mi coche tiene toda la cuarentena descompuesto he gastado en su reparación cerca de 8 mil pesos lo quiero vender me estresa esperar respuesta del SNI para saber si logro ser candidato estoy concursando por una plaza de PTC en un estado recóndito del país y aún no se lo comunico a mi esposo no puedo más entonces esta es la radiografía de emociones y sentimientos que expresaron las mujeres más de 300 mujeres donde predomina la frustración el cansancio la desesperación el desgaste el sentirse insuficiente abrumada y por ahí hay algunas personas algunas que han dicho estoy fantástica estoy estoy muy bien doctor Reina les suplico que ya vaya concluyendo ya terminó su tiempo por favor sí gracias pasamos a la bueno y en las masculinidades pues se encuentra que ha habido un cambio en la mentalidad de algunos varones en cuanto a adoptar vemos por ahí un 50% pero en las prácticas todavía se siente y se observa que las mujeres perciben que los varones no participan en conclusión yo creo que esta mujer refleja muy bien dice he luchado por mantener el equilibrio de ser ama de casa trabajar como madre esposa etcétera pero ese equilibrio es imposible de tener y yo creo que ahí dan el clavo de que corremos el riesgo antes lo mencionaban de tener una una resiliencia perversa en el cual la mujer pueda acostumbrarse a la violencia y eso no ella dice no debemos acostumbrarnos a este ritmo es decir no se debe de poder lograr entonces pues muchas gracias disculpen la la premura por cerrar este pero pues es es este esperemos que haya sido de alguna de alguna ventaja el compartirlo muy amables muchas gracias doctor reina ha sido realmente sumamente importante su presentación es verdad que tanto las académicas y otras mujeres que trabajan tener que hacer todo su trabajo en casa y además las demás labores es sumamente difícil y desgastante vamos a pasar entonces a la siguiente ponencia que nos van a presentar que se intitula efectos de la pandemia en la vida de mujeres académicas e investigadoras que van a que presentan la doctora María Angélica Cruz Reyes del Instituto Politécnico Nacional y miembro de FEMU la doctora Graciela Enríquez Guadarrama de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y el doctor Ricardo Cristian Morales Pelagio de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM la que va a presentar el trabajo es la doctora María Angélica Cruz Román y me permito decir algunas palabras de su currículum la doctora Cruz Reyes es académica titular sede del Instituto Politécnico Nacional contador público de profesión con el mismo por el mismo Instituto Politécnico Nacional maestra en finanzas y doctora en ciencias de la administración por la UNAM es autora del libro Generación de Valor Sustentable Repensar la evaluación empresarial y coautora de varios capítulos de libros artículos en revistas científicas y de divulgación congresista internacional y nacional directora de tesis a nivel superior especialidad y maestría tutora en el programa de doctorado en ciencias de la administración es académica certificada en contaduría pública por ANFECA y el IMCP miembro activo de la red de desarrollo económico del Instituto Politécnico Nacional de la red internacional de investigadores en competitividad de la Universidad de Guadalajara así como de la Federación Mexicana de Universitarias Asociación Civil es integrante del macro proyecto de administración y sustentabilidad del seminario universitario de emprendimiento social administración sostenible y formación integral en los niveles medio superior y superior de la UNAM obtuvo el premio nacional de investigación en administración por ANFECA en 2006 distinguida con la medalla Alfonso Caso 2016 y reconocida por el SMI de Conacyt en 2020 con ustedes entonces adelante la doctora María Angélica Cruz Reyes buenas tardes buenas tardes doctora Diana doctora Mireya integrantes de FEMU doctora Simón gracias Margarita por esta presentación y en lo que voy comentando me voy a permitir compartir la pantalla para empezar efectivamente es un trabajo en equipo conformado en esta ocasión por la doctora Graciela Enríquez el doctor Ricardo Cristian Morales y su servidora nuestro nuestro trabajo versa sobre los efectos de la pandemia en la vida de las mujeres no solamente en el trabajo voy a saltarme algunos puntos ya ya sabemos que la problemática es bastante dura sobre los efectos que tiene el virus SARS-CoV-2 hay un problema que enfrenta la humanidad y esto nos lleva a repensar cómo nos podemos adaptar ante estas nuevas maneras de interrelación y en la medida que lo comprendamos podemos llevar a cabo las funciones y actividades tanto del centro laboral como en el hogar la crisis hoy por hoy debemos reflexionar que implica no sólo modificar aspectos de la cotidianidad sino los aspectos tanto sociales culturales como económicos la marcha que tuvo o la aplicación de las estrategias de confinamiento pues ha ha impactado como ya lo mencionó el doctor Reina anteriormente pero sobre todo cómo interrelacionarnos hoy por hoy a la distancia y esta nueva forma de interrelación pues definitivamente afecta en lo económico por la actividad de producción en el consumo y por supuesto que hay que adaptarse ante la contingencia cuál es pues nuestro objetivo de investigación identificar cuáles son esos cambios y esas adaptaciones en las que hemos incurrido un grupo de mujeres docentes y investigadoras del área de la administración y los negocios de instituciones de educación superior tales como la UNAM el POLI entre otras cabe decir que estoy hablando en primera persona porque me incluyo como docente del área de la administración y las ciencias sociales así como la doctora Graciela para poder desarrollar el trabajo pues nos fuimos a un marco teórico para interrelazar las variables de teletrabajo igualdad de género las capacidades desde dos puntos de vista en cuanto al teletrabajo que no es otra cosa que trabajo a distancia identificamos algunos factores para que se pueda llevar a cabo de una manera eficiente como tener una estructura económica positiva es decir la ocupacional tener capacidad de acceso a internet como la banda ancha fibra óptica y por supuesto tener el equipamiento como es la computadora o las tabletas en México incluso con el teléfono celular con el teléfono móvil hay que decir efectivamente que al identificar estos factores pues ya estamos vislumbrando algunos de los grandes problemas que tenemos en México en cuanto a la igualdad de género no significa que los hombres seamos iguales a las mujeres sino que los derechos y las responsabilidades deben generar oportunidades de igual manera tanto a las mujeres como a los hombres pues estos estas oportunidades no deberían depender del sexo con el que nacemos ¿no? en cuanto a las capacidades y para ir generando lo que más adelante vamos a presentar bueno pues nos recurrimos a dos autores a TIS por su capacidad por la definición de capacidad dinámica y a los tipos de capacidades según se en este sentido se habla de un proceso un proceso para conseguir el cambio y la adaptación que es la coordinación el aprendizaje y la reconfiguración justamente nosotros las personas hombres y mujeres somos los que podemos llevar a cabo las etapas de este proceso pues estamos en un constante cambio con o sin crisis las personas evidentemente contamos con habilidades conocimientos poder de decisión y sobre todo para asumir cambios y con ello la adaptación quisiera comentarles que estoy dando un enfoque digamos positivo a toda esta cuestión de la crisis como la doctora Galeana comentó en la en la plática inaugural también las crisis puede generar aspectos positivos ¿cuál es nuestro marco referencial y por qué nos basamos? las académicas en el área de la administración y el área de las ciencias sociales en 2017 se reportó que había 388 mil 300 docentes en el área de administración y negocios el 70% eran de tiempo completo solo el Politécnico a 2018 reportó que habíamos casi 10 mil docentes de los cuales el 64% representábamos al género femenino mientras que la UNAM a 2020 reportó 41 mil 332 académicos aquí hay que pensar que reportó todo el aspecto de el total de los académicos pero de ellos el 45% somos mujeres somos mujeres en cuanto a las mujeres investigadoras de acuerdo al CONACYP son el 37% del total que se encuentra en el padrón del SNIP y hay que resaltar que de 1984 a 2017 el incremento del género femenino pasó en un 100% y se incrementó un 100% pues pasó del 18% al 36% del total de las investigadoras claro aquí hay que hacer una reflexión que la gran mayoría estamos en candidato nivel 1 algunas salpicando el nivel 2 y muy 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 pocas el nivel 3 pero aquí lo que hay que resaltar cuál es la matrícula de los estudiantes que al menos cursan una materia de ciencias sociales y administración son más de 8 millones 500 mil estudiantes de los cuales el 46% son mujeres este es el impacto del trabajo de nosotras las mujeres dentro del área de la administración y los negocios ¿qué pasa? ¿qué es lo que utilizamos? se han dicho muchos números qué sucede en Estados Unidos qué sucede en España qué sucede en toda Europa qué sucede en Argentina y también salió pues por supuesto el documento de mujeres pero estrictamente apegado a lo que está sucediendo con las mujeres académicas e investigadoras del área de la administración lo quisimos ver si empatan estos resultados o hay alguna diferencia ¿cuáles son las dimensiones que trabajamos? las horas en cuidado hacia los otros ¿cuál es el resultado en cuanto al cansancio emocional en el confinamiento y cuál es el resultado en el desempeño académico? déjenme decirles que aplicamos 389 cuestionarios con una fiabilidad de el 8% el 8 el 8 el 8 el índice de 0.8% de fiabilidad los resultados los voy a presentar de una manera muy sencilla en cuanto a frecuencias acumuladas y las gráficas para que sea un poquito más descriptivo y no me lleve mucho tiempo ¿cuáles son estos resultados? hay que entender que quienes contestaron este cuestionario el 35% de las académicas de administración y de los negocios tienen una maestría el 32% tienen un doctorado el 19% tienen un nivel de licenciatura si esto se empata con que el 52% de estas académicas tienen tiempo completo el 25% tienen menos de 20 horas y el 22% tienen tiempo medio tiempo ¿qué quiere decir? que hay una estabilidad en el ingreso que ellas estamos percibiendo ¿a quiénes entrevistamos? a académicas de la UNAM del Politécnico de la Universidad Politécnica de la Tecnológica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas del TEC de Monterrey de la Universidad Autónoma de Tabasco de Guanajuato de Baja California y entonces esto nos lleva a tener más o menos una percepción a nivel nacional no solamente de la Ciudad de México estos son los generales para podernos contextualizar son los resultados que encontramos por ejemplo la adaptación para el teletrabajo el 50 casi 52% de las entrevistadas nos dijo que tuvo que haber invertido en infraestructura y en equipos de comunicación para evidentemente llevar a cabo sus trabajos a distancia eso nos lleva a que la adaptación que tuvo que realizar en el consumo fue en que el 32% solo se ha concretado a cubrir necesidades de alimento y vestido por supuesto que el 20% de ellas están totalmente de acuerdo que hay una carencia de recursos financieros pero vean este número bien interesante el 24% no tiene carencia de recursos financieros esto es interesantísimo y por supuesto que hay que cruzarlo con toda la información general a nivel país ¿qué pasa con la igualdad en el confinamiento? en el aumento de horas en el cuidado de los otros si nosotros vemos la estadística la estadística de el cuidado de los hijos le ha llevado un mayor tiempo al 59% de estas mujeres atender las clases en línea y tareas de sus hijos le ha llevado el 72% ellas creen que han trabajado mucho nos dicen que es el 55% y por supuesto que esto lleva como resultado a que ellas se sienten que han tenido un gran esfuerzo y por lo tanto están cansadas cansadas físicamente ante obviamente el aumento de horas en el cuidado de los otros ¿qué pasa con la desigualdad? pues también cansa emocionalmente el 49% se sienten desgastadas el 44% se sienta fatigadas se sienten abrumadas en un 47% y el 30% se sienten frustradas desgaste fatiga y abrumar y abrumación nos lleva a la frustración pero esta gráfica de me siento frustrada hay que hay que verla de una manera mayor con mayor puntualización porque fíjense que el 20% entre el no estoy de acuerdo y el ni de acuerdo ni ni en desacuerdo sumamos el 36% no se sienten frustradas no nos sentimos frustradas ¿por qué? de esa manera bueno porque lo empatamos con la variable desempeño académico si es cierto que muchas nos vamos a quejar porque no logramos nuestros resultados muchas nos sentimos cansadas y nos deprimimos pero fíjense el 40% de las mujeres entrevistadas han mantenido tiempo y horarios necesarios para realizar su trabajo académico el 24% si sumamos 24% y 22% 46% ha preparado sin problema el material didáctico ha sostenido entre de acuerdo y muy de acuerdo el 72% ha sostenido un buen desempeño en el trabajo académico el 48% ha logrado la concentración necesaria para realizar el trabajo académico y ¿cuál es el costo de estos resultados? el no lograr de una manera enfática conciliar los tiempos de familia con el trabajo académico aquí viene el costo en ese sentido les vuelvo a reiterar es una postura positiva dado el entorno en los cuales hemos desarrollado desarrollamos esta hemos sido capaces de cambiar ante la crisis sí nos adaptamos por la falta de tiempo y recursos sí nos hemos cansado también nos hemos desgastado sí tenemos que cubrir solamente las necesidades básicas ha bajado el ingreso familiar también pero por el compromiso a la docencia se ha sostenido el buen desempeño académico aunque el 29% de las mujeres nos sentamos frustradas las académicas en la administración por supuesto que hemos transitado hacia nuevas maneras de trabajo a distancia pues pasamos de clases presenciales a classroom son web etcétera pero para ello hemos invertido en infraestructura solo el 53% ha conciliado tiempo de familia y trabajo por supuesto que la adaptación y la resiliencia pueden obedecer a esa cultura de fortaleza y trabajo de las mujeres mamás de las académicas fuertes que lo platicábamos en el trabajo en grupo con el doctor Pelagio y la doctora Graciela ¿por qué somos fuertes las mujeres académicas? porque tenemos mamás fuertes porque tenemos mamás con fuerte capacidad de adaptación ante las crisis ellas no vivieron una crisis de pandemia pero siempre vivieron crisis económicas financieras finalmente las mujeres por supuesto que representamos un motor importante para cerrar brechas de desigualdades en los ámbitos de la academia y la investigación del área de la administración evidentemente así como para alcanzar el desarrollo sostenible por ser actores principales el compromiso no es menor el 80% de la matrícula de nuestros estudiantes de educación superior han cursado al menos una materia de las que nosotros damos la mujer adapta a las familias la mujer se adapta ante las crisis en la actualidad ante esta crisis no solo sanitaria sino social muchas gracias en nombre de la doctora Graciela Ricardo y su servidora gracias muchas gracias doctora Cruz Reyes por su muy interesante presentación que seguramente tendrá comentarios de nuestra de nuestro auditorio de quienes nos están escuchando y vamos a pasar a la siguiente ponencia que se intitula efectos de la pandemia en la academia que nos va a presentar nuestra compañera de FEMU y amiga la doctora Frances Rodríguez Van Gort es profesora de la facultad de filosofía y letras de la UNAM y miembro de FEMU y me voy a permitir ya se me murió perdón tenía aquí aquí está a decir unas palabras de su currículum María Frances Teresa Rodríguez Van Gort es licenciada y maestra en geografía por la UNAM y doctora en ciencias en el programa de riesgos y desastres en el posgrado de ciencias de la tierra de la UNAM es profesora de tiempo completo de la facultad de filosofía y letras en la carrera de geografía pertenece al sistema nacional de investigadores es miembro fundador y en activo de la red mexicana de estudios interdisciplinarios para la prevención de los desastres miembro académico de la sociedad mexicana de geografía y estadística miembro de la federación mexicana de universitarias miembro de la asociación of american geographers sus líneas de investigación principales son riesgos y desastres vulnerabilidad social y de género bioética en el manejo de los recursos naturales algunas de las investigaciones relacionadas con género que ha trabajado son vulnerabilidad de género ante peligro volcánico las niñas y las mujeres en la atención de desastres políticas públicas de prevención y mitigación para el fortalecimiento de las niñas en México de las niñas 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 y la comisión tripartita autónoma como con el resto de las instancias universitarias así como con la coordinación para la igualdad de género con ustedes la doctora Frances la doctora Frances bueno Mari Frances voy a decir su nombre completo Teresa Rodríguez Van Gort gracias buenas noches a todos gracias Margarita por la presentación muchas gracias gracias a la doctora Patricia Galeana es un gusto que nos acompañe que esté acá y al Museo de la Mujer saludo pues a todos las colegas que me antecedieron en sus exposiciones y bueno no voy a permitir compartir la pantalla gracias ok bueno yo les quiero hablar quiero poner en la mesa de reflexión un tema que es los desafíos que tenemos las académicas para la realización del trabajo de campo nosotros en geografía yo soy geógrafa y en geografía el trabajo de campo es muy importante es una es una disciplina que 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 en la cual el trabajo de campo es importante no solamente para llevar a los alumnos a que se relacionen con la realidad sino también para la toma de datos para la investigación está relacionado con la investigación que hacemos las mujeres algunos datos respecto a carreras similares por ejemplo la UNESCO nos plantea que en América por ejemplo en el mapa 1 esto es en 2015 en el mapa 1 el porcentaje de alumnas matriculadas en educación superior en programas de ciencias naturales matemáticas estadística pues el más alto por ejemplo es Brasil perdón es Brasil con un 53% y por ejemplo México y Estados Unidos pues están en un nivel de matriculación de 47% hasta menos del 53% en cuanto a carreras que están relacionadas con la ingeniería la manufactura y la construcción que están representadas en el mapa 2 que está a nuestra derecha pues Brasil sigue siendo el más alto con un 35% aquí la matrícula baja de porcentaje podemos ver que en ningún caso tenemos más del 50% por ejemplo de las de las chicas matriculadas los países que aparecen en gris pues son países en los cuales no se tienen datos que ese es un problema también para la investigación en este tema en este ámbito de género que muchas ocasiones la información no está desagregada ¿qué pasa con la participación de las académicas entonces en las publicaciones científicas? bueno un estudio en Alemania dice que en 2010 la participación de las mujeres en los artículos de investigación era del 28% con respecto al 72% de los colegas académicos en 2014 este porcentaje aumentó a 30.9% y como podemos ver no aumentó muy significativamente ¿no? escasos tres puntos porcentuales ¿qué publican las académicas? ¿qué publicamos las académicas? bueno esta gráfica también es de Alemania de este estudio y entre el 2010 y el 2014 bueno como podemos ver la circunferencia más exterior más grande pues que corresponde a lo que publican los colegas no alcanzamos ¿no? no alcanzamos a rellenar la misma cantidad de participación en publicaciones en los ámbitos en los que más publicaron en este periodo en Alemania pues es en medicina son estos que estoy señalando con el cursor medicina veterinaria luego siguen las ingenierías las químicas las matemáticas y las ciencias sociales ¿no? como podemos ver la participación no es equitativa no es ni cercana a ser equitativa en cuanto a las publicaciones científicas ¿no? ¿qué pasa en geografía? bueno uno de los insumos fundamentales para las investigaciones es el trabajo de campo como les decía nosotros tenemos una licenciatura donde aproximadamente el 60% de las materias tienen salidas a campo la proporción de profesores que habemos en geografía pues de tiempo completo somos 35% mujeres y 65% profesores ¿no? ahí vemos que hay una diferencia significativa de los que salimos a campo del 100% de los profesores que salimos a campo solo el 22% somos profesoras el 78% son profesores y de las académicas que se dedican a trabajar en laboratorio pues tenemos al 30% y 60% de profesores en el laboratorio nosotros tenemos básicamente cuatro tipos de laboratorios uno de suelos uno de meteorología uno de agro agro este agroclimatología y de computo entonces porque en nuestra carrera se llevan los sistemas de información geográfica entonces también tenemos laboratorios de cómputo esos son los laboratorios que nosotros trabajamos y en cuanto a las salidas a campo pueden ser de dos tipos pueden ser salir exactamente al campo al río a la montaña a la cordillera o salir a una instalación ir a una visitar alguna otra instancia educativa visitar alguna fábrica visitar alguna empresa etcétera yo por ejemplo salgo como trabajo la vulnerabilidad de riesgo volcánico pues voy a volcanes activos a comunidades cercanas a volcanes activos y ahí les quiero comentar que a veces hacemos un día de camino y a veces dos por ejemplo en Chiapas si vamos al volcán Chichón que está en la frontera con Tabasco pues hacemos 10-12 horas pero si vamos al Tacana que está en la frontera con Guatemala pues hacemos dos días de trayecto porque los choferes no pueden manejar de noche lo cual está muy bien porque sería mucho más arriesgado en las asignaturas de riesgos prácticas de geografía de México y recursos naturales que son tres asignaturas que doy y que tienen práctica de campo pues realizo dos prácticas de campo por semestre generalmente visito los estados de Oaxaca Colima Chiapas y Veracruz aquí los alumnos que participan aproximadamente pues serán 140-150 al año porque en cada salida aproximadamente van 35 alumnos cuando mucho 40 algunos desafíos en el trabajo de campo para las académicas pues la mayoría de los alumnos son varones los conductores son varones la mayoría de las personas que nos reciben en las localidades también son hombres ya sea pues los no sé presidentes municipales o el jefe de riesgos o qué sé yo ¿no? la mayoría de los empleados con los que tratamos en los diversos locales comerciales son hombres cuando encuestamos hemos llegado a encontrar me acuerdo mucho en Chiapas que preguntaba yo sobre a una mujer a una familia a una mujer le preguntaba yo si había vivido la erupción de 1982 si ya vivía ahí en esa localidad en Sunuapa cuando la erupción y me dijo no sé me contestó no sé y luego le pregunté alguna otra cosa y me seguía contestando no sé y entonces le pregunté ¿pero cómo no va a saber si estaba usted aquí o no cuando hizo ilusión del volcán? Pregúntele a mi esposo me dijo entonces a veces hasta las respuestas nos las terminan dando los esposos lo cual pues es complicado esto implica toda esta dinámica que les cuento implica un desafío fuerte porque si va la práctica de campo a mando a una mujer pues todas las decisiones se complican recuerdo en alguna ocasión que el chofer con los choferes uno discute mucho sobre qué rutas tomar y ellos como en general quieren ahorrarse lo más que pueden de los viáticos entonces intentan tomar carreteras de pronto que no son de cuota y en alguna ocasión nos pasó que se quiso venir por una y se vino por una carretera no de cuota y bueno casi tuvimos un percance porque pues obviamente era muy cansado el camino recuerdo por ejemplo otro trabajo que hice para la organización meteorológica mundial que tenía yo que indagar el diagnóstico de las capacidades institucionales de los gobiernos de América Latina ante un pronóstico de evento niño de evento climático bueno el 98% de las reuniones solo había varones los comentarios por ejemplo en el elevador en el hall en los pasillos siempre eran en función de invitarme a salir y del cuestionario que les pedí responder por escrito ningún funcionario lo entregó lo cual pues es complicado el trabajo de las académicas en la pandemia pues ya lo han mencionado mucho mis colegas los que han participado tenemos las actividades académicas las clases con ahora grupos más numerosos las reuniones de trabajo con los colegas las jornadas laborales que se han extendido además de las actividades domésticas la limpieza las compras la preparación de la comida y la convivencia permanente con el resto de la familia lo cual hace que trabajemos en condiciones adversas en condiciones no propicias ¿qué pasa con el COVID? bueno aquí ¿qué pasa con los datos del COVID? de 46 millones casi 46 millones al primero de noviembre reportados la información por género o sea la información desagregada solo correspondía al 28% de los datos y aquí por ejemplo es interesante este dato me dejó pensando mucho estos datos sobre las mujeres y el COVID es prácticamente igual el número de mujeres y de hombres infectados que están reportados a nivel general bueno a nivel país es diferente pero aquí hay una invisibilización de datos ¿no? para este tema para el tema de género los países generalmente no invierten en la recopilación de estadísticas de género generalmente los problemas que enfrentan las mujeres y las niñas no se recopilan y hay una brecha del conocimiento sobre la recopilación de datos en problemas nuevos o emergentes ¿no? entonces eso nos dificulta nos dificulta la obtención de datos en la desagregación por país aquí esto me llamó muchísimo la atención en la columna de la izquierda que son los países América, África o Asia el porcentaje de mujeres infectadas nunca es del 50% siempre es más bajo por ejemplo México 48% pero India 42% y Pakistán ya 26% en cambio en los países europeos que es la columna de la derecha ahí el porcentaje de mujeres infectadas es mayor del 50% casi en todos los casos un poquito mayor pero casi en todos mayor lo cual me hizo preguntarme si lo que pasa es que en los países de América de América Latina o de Asia no se tiene el suficiente número de pruebas para las mujeres si a los hombres se les hacen más las pruebas del COVID que a las mujeres y por eso tenemos reportados esos datos o si no se toman en cuenta para la contabilización porque por ejemplo para el personal sanitario que está confirmado pero esos datos están como mucho más estructurados y mucho más sistematizados porque están dentro de las instituciones que atienden la pandemia pues se reporta un número mucho mayor mucho más alto de mujeres infectadas que de varones y estos tres países pues son dos europeos y Estados Unidos aquí también esto me puso a pensar a reflexionar sobre si aquí la diferencia radica en la si hay una diferencia o una desigualdad en las labores que se realizan si hay más mujeres que realizan labores de mayor riesgo o si está relacionado con el equipo que pudiera estar relacionado también con el equipo que utilizan hombres y mujeres en la atención ¿no? al COVID bueno regresando a la investigación o al trabajo de campo que es un insumo para nosotros importante pues la investigación en las facultades suele ser menor que en los institutos la producción de artículos científicos debido fundamentalmente a dos cosas a las condiciones a las carencias materiales que tenemos en las facultades además de la carga horaria que suele ser a veces tres veces mayor para las académicas de las facultades que para las académicas de los institutos en cuanto a horas de clase ¿no? generalmente nosotros tenemos que dar más clases que las académicas que están en institutos eso nos hace que nuestra producción científica en nuestra producción académica sea mucho menor y luego por ejemplo en el instituto de geografía para 2020 esta es la portada de la revista investigaciones geográficas es la segunda del año el porcentaje de participación de académicas fue en promedio del 24% y considerando que es un instituto ahora hay que también considerar que este trabajo esta publicación está relacionada con trabajo que se ha realizado por lo menos en el año pasado y si no es que en los dos años anteriores ¿qué va a pasar ahora con la pandemia? pues para este año no pudimos salir a campo para nada las académicas con todos los desafíos que ya les he planteado todavía ahora es mucho más complicado y el año que viene yo veo que va a ser difícil entonces la producción la producción académica o la producción científica se va a ver fuertemente mermada para todo mundo pero por sobre todo para nosotros para las académicas porque además tenemos que cubrir todos esos otros roles y todas esas jornadas extraordinarias que tenemos que llevar a cabo yo no me imagino ir en un autobús cuando ya las condiciones sean un poco más adecuadas o se pueda ir con precaución a los lugares este ir lidiando con los chicos que 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 lleven la mascarilla o que no sé que respeten la la pues la distancia que se yo no va a ser fácil para nosotras regresar lo digo por ejemplo para las geógrafas regresar a las prácticas de campo va a ser un trabajo más que se va a posponer un poco más que para los compañeros académicos y bueno que nos que nos resta pues yo quise hablar de este tema que es muy importante para para los las y los geógrafos pero bueno para nosotros las geógrafas creo que tendremos que aprender a trabajar con nuevas formas echar a andar la creatividad y la solidaridad por eso les puse aquí una imagen de una tlacuachita con sus tlacuachitos este creo yo que esa esa tendrá que ser nuestra nuestra labor ahora y bueno tratar de esperar a que pase este tsunami y volver a retomar fuerza bueno aquí les dejo la reflexión muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias francés por tu muy interesante importante trabajo que nos deja muchas reflexiones no solamente para todas nosotras y tú especialmente te has referido a las geógrafas sino lo que realmente está sucediendo en esta pandemia creo que hemos tenido una mesa sumamente interesante de académicas enfrentándose a la pandemia quiero agradecer a cada una de las ponentes sus trabajos lamento a veces tener que forzar un poco por el tiempo pero el tiempo nos nos come y quiero pasarle la voz a nuestra presidenta fundadora que seguramente querrá decirnos unas palabras al final de esta mesa Patricia por favor si margarita con mucho gusto pero yo creo que este pues sería después de la de las preguntas y respuestas que creo que es una parte fundamental del seminario han sido pues magníficas en efecto todas las ponencias creo que además yo como historiadora estoy viendo la importancia que tiene el trabajo que se está haciendo porque es el registro de un momento histórico inclusive pues con muchos pues testimonios como los que recogió el doctor Miguel Reina en su exposición en fin también lo que nos compartió Gaby María Angélica Cruz Reyes que me pareció que podemos quedarnos con esta reflexión que ella nos compartió en efecto en las crisis bueno han pasado cosas terribles toda la pérdida de vidas en fin todas las cosas negativas que nos han pasado pero también pueden surgir son los nichos de oportunidad para que haya algunas cosas positivas que se yo por ejemplo este acostumbrarnos a la virtualidad nos ayuda porque podemos pues ahora tener compañeras de diferentes partes de América Latina y compañeros que nos están escuchando y que están participando cosa que no hubiera sucedido si hubiéramos hecho el seminario en alguno de los auditorios de nuestra universidad entonces creo que ha sido muy interesante la importancia del trabajo del campo todo lo que nos ha compartido Francis también me parece muy enriquecedor pero yo no quisiera quitar el tiempo para que pudiera haber en lo que nos resta pues la respuesta de nuestras ponentes y nuestro compañero ponente a las preguntas y comentarios que hayan llegado de todas las asistentes mil gracias a nuestra moderadora desde luego Margarita muchas gracias si tenemos efectivamente muchas preguntas quise pedir que hablaras primero precisamente para poder dar lugar a estas preguntas y algunas respuestas entre ellas hay felicitaciones muchas para Gaby del Valle y para cada uno de los ponentes que nos manda Guadalupe Valdés y Dalia felicita a la maestra Gaby del Valle también lo mismo Gloria Luz Alejandre y también Marbella Palomino nos dice estupendo equipo de las jóvenes universitarias la facultad de economía muchas felicidades gran esfuerzo y visión nos dio muchísimo gusto contar con gente joven en este evento Mariana Sofía Elizalde a la maestra Gabriela del Valle le hace una pregunta considera que lo más idóneo era pausar la educación hasta que estuviéramos en condiciones de tomar clases como normalmente lo haríamos Gaby no 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 podíamos pausar si esto hubiese sido por un mes podríamos pausar entonces lo que tuvimos que hacer es buscar acciones para tratar de hacerlo lo mejor posible sin embargo ha habido un deterioro en la investigación y ha habido un deterioro en la presencia de nuestros alumnos que es lo que más nos duele no están pudiendo concluir no no podíamos pausar porque además no podíamos prever que esto iba a continuar nueve o diez meses o todavía no sabemos que le estamos enfrentando sin embargo estamos perdiendo a muchos estudiantes universitarios y ese es el gran problema gracias si es un gran problema tenemos muchas preguntas y comentarios Silvia Pérez de Alba felicita a las ponentes y a la moderadora muchas gracias Irma Rosario Ruiz Arias pregunta es imprescindible que todos en casa colaboren muy importante lo que dices se debe identificar en casa en la familia las diversas formas de la violencia de la mujer el ejercicio físico y la alimentación muy importante muy bien excelente muchas gracias Irma Rosario Ruiz Arias por su comentario Alma Rosa Balbuena dice muy buenas presentaciones Carlos Reyes muy buena ponencia doctor Reina Georgina Salas siempre una crisis es una oportunidad para hacer cambios creo que si tienes razón debemos siempre salir fortalecidos de las crisis ese ya es mi comentario Irma Rosario Ruiz Arias felicidades doctora María Angélica muy comprensible interpretación de sus resultados Guadalupe Valdez felicita a la doctora Frances Rodríguez Minerva Muñoz es tan enriquecedor escuchar estas aportaciones lo triste son los datos que arrojan la gran desigualdad que tenemos las mujeres que difícil el trabajo de las académicas y si si lo es me dijo Erlinda que me mandaba más no las veo aquí estos son los comentarios que tengo a la mano no sé si alguna de ustedes quisiera constar alguna de las preguntas y comentarios hay algún comentario si me permite doctora Margarita lo que tenemos todavía que hacer es nosotros hemos tratado de resolver las y los académicos los padres las madres en casa para educar a nuestros hijos pero lo que tenemos ahorita que preguntarnos y ahora y ahora que viene ahora que sigue como lo puse en mi pregunta y ahora cuál es la posición quitarle la beca a quien no concluyó los dos artículos que le prometió al sistema nacional de investigador o qué es lo que vamos a hacer yo creo que nos tenemos que volver para atrás y reinventar muchas gracias si yo creo que tienes toda la razón no ha sido fácil ni será fácil todavía vamos para largo en este confinamiento y tenemos que entender y salir fortalecidas de este de esta experiencia que está pasando la humanidad en la pandemia para salir fortalecidas tenemos que hacer muchísimas cosas porque lo que han dicho en estas ponencias en donde hay que el trabajo doméstico es muy fuerte la atención a los niños y jóvenes apoyarlos en sus tareas además de tratar de hacer las investigaciones es muy difícil se requiere mucha mayor además igualdad de género no en en la mayoría de los hogares el hombre decide que no tiene que hacer trabajos domésticos así hay algunos y yo creo que a lo mejor al nivel de precisamente los matrimonios de personas académicas ya sea que el esposo o la esposa sea o no académico a veces se reparten mejor las las actividades pero en muchas otras en muchos otros hogares vemos que no es así y es muy difícil poder llevar todas las tareas simultáneas veía yo en algunas de las gráficas que hablaban del cansancio sí el cansancio y el agotamiento el cansancio mental el cansancio físico es muy difícil y sí yo creo que nosotras tenemos que trabajar mucho para tratar de no sólo comprender e investigar sobre este tema sino cómo se puede apoyar a través de juntarnos con otros institutos e instituciones para poder apoyar a tantas personas que están confinadas y que la situación es sumamente difícil es un trabajo muy arduo quiero agradecer a todas las ponentes y el ponente porque realmente creo que fueron ponencias sustantivas ponencias que apoyan muchísimas gracias y ahora vamos a pasar a dar los reconocimientos a Gabriela del Valle Díaz Muñoz por su participación con la pondencia como ha sido afectada la educación superior por la pandemia del COVID-19 en el seminario internacional en impacto de la pandemia en la vida de las mujeres realizado del 17 al 20 de noviembre de 2020 en la Ciudad de México y lo firma nuestra querida doctora Patricia Galeana presidenta fundadora de la FEMU y directora general del Museo de la Mujer como este reconocimiento cada uno de nuestros ponentes recibirá un reconocimiento semejante con esto creo que daré por terminado a menos que alguien tenga algún comentario tenemos están pasando los reconocimientos de todas las personas que participaron y quiero dar un reconocimiento especial a las alumnas porque realmente no es fácil en un seminario internacional así participar y creo que también tenían cuestionamientos y respuestas muy interesantes en su tema con esto quiero dar gracias a todas y todos no sé si hay algunas palabras de despedida que quieras hacer Patricia porque no te di la oportunidad antes no con mucho gusto margarita bueno lo único es pues darles las gracias por su participación que nos enriquece muchísimo de verdad que que bueno que podamos contar después ya con sus versiones definitivas para la publicación también quería comentarles que muchas personas están pidiendo sus presentaciones y yo quisiera este que si pudieran si si están dispuestas a compartirlas desde luego con sus respectivos créditos y en pdf para las asistentes y los asistentes que los han solicitado quienes así lo decidan si por favor nos lo envían a la oficina de FEMU para que podamos pues compartirlos con toda la audiencia y bueno pues nada más además de reiterarles mi felicitación por su trabajo y agradecer a nuestra moderadora y consejera y cofundadora de nuestra federación la doctora margarita almada me da mucho gusto verlas a todas a todos aunque sea así este que no los nos podemos a los abrazo de desde aquí y pues que mañana continuamos no se olviden a las 10 de la mañana con la mesa impacto educativo y cultural que va a ser moderado por la doctora Frances Rodríguez esto será a las 10 de 10 a 12 y después en la tarde de 6 a 8 tendremos el impacto en las empresas que va a moderar la maestra Gaby del Valle entonces eso sería todo muchísimas gracias buenas noches y seguimos aquí juntas y juntos mañana muchas gracias muy amables a todas y todos los que participaron y los que nos han estado escuchando buenas noches buenas noches enhorabuena gracias gracias